¡Suscríbete! William Douglas, azul, contra Yulia Tobáez-Landas. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! Me dice que estamos en los finales, hay que esperar que no ver. Y lo es que no tiene convenios para no ser. ¿No están? ¡Dale Ichari! No, respiren, 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 respiren. Vándela, Charly. Bien, hay una. Vale, Charly. ¡Seale, Charly! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adelante, adelante, el 6! ¿Nosgeta? Sí, creo que estaría limpio. ¡Ya! ¡Bien, como va a probar! ¿Hay que formatearla así, JB? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Amarra, amarra a Rodrigo, amarra, lo que vi, amarra a Rodrigo, lo que vi. Amarra, a Rodrigo, a Rodrigo, a Rodrigo. Amarra, a Rodrigo, a Rodrigo, a Rodrigo. Amarra, Rodrigo, a Rodrigo, a Rodrigo. Amarra, Rodrigo. Amarra, Rodrigo.